Llovía torrencialmente y en la escancia del bocón estaba toda la gente. Digo un viejo de repente, les voy a postar un cuento ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía ni que yo diría al momento. Tal vez tenga que luchar con más de un inconveniente para que resista la mente al cuento sin lagrimos. Pero Dios que su poder, paciencia a mi corazón, tal vez llegue la ocasión de alubrar con su reflejo el alma de un caucho viejo que ya le espera el cajón. No se asusten si mi cuento le recuerda en este día algo que ya no podía ocultar mis sentimientos. Fue que en todo un momento la memoria en el pasado que aquí me han retratado con puntos y con valores una tragedia de amores que el silencio ha secundado. Hay cosas que ya no puedo desallar como he tenido, unas porque se han perdido, otras porque tengo miedo. Pero ya que en el enredo las metí, pido su atención, que si mi imaginación me ayuda en este momento, conocerán por mi cuento la leyenda del mundo. Alcántenme en un amargo para que se avise mi pecho, que voy a entrar derecho al cuento porque es largo. Haré fuerza sin embargo para llegar hasta el final y si alguien de cada cual con espíritu sereno, verán como un hombre bueno llegó a hacerse clima. 60 años, ¿quién diría que vivo por estos pagos sin conocer más algo que la gran tristeza mía? 60 años no es un día, pueden tenerlo por cierto, pues si mis ticias han muerto, tengo ahora la virtud de ser para esta juventud lo mismo que un libro abierto. Iban a golpear las manos por lo que decía el anciano, pero una láctima fría lo detuvo a los presalos. Hay sentimientos malos, dijo el viejo conmovido, que los años con su ruido no borraban de la memoria. Este cuento es una historia que para mí no tiene olvido. Allá en mis sueños de mozo, y perdón en la distancia, sucedió que en esta estancia hubo un crimen misterioso. En un alazán precioso llegó aquí un desconocido, famoso lindo, bien cumplido, que al hablar con el patrón quedó en la estancia de Pío, siendo después muy querido. Al poco tiempo no más, y el amor le picotó, y el mocito se casó con la hija del caballero. Todo marchaba al compás de la dicha y del amor, y para grandeza mayor Dios les mandó con cariño un blanco y hermoso niño, más bonito que el amor. Iban pasando los años, muy felices en su choza, en alegre, buena, moza, fuerte, sin desengaños, pero misterios extraños llegaron y la traición, desciso del mocedón sus más queridos anhelos, y el fantasma de los celos se clavó en su corazón. Aguantó el hombre callado, hasta dar con defensa, y un día fingió una ausencia que jamás había pensado. Dijo que tenía un ganado que llevara la tablada, que era una buena volada para ganarse así unos pesos, y así entre risas y besos se despidió de su amado. A la una de la mañana del otro día justamente, llegó el mozo de repente convertido en fiera humana, y un golpe echó la ventana contra el suelo en mil pedazos, avanzando en grandes pasos con el mar a mano borró, pido que su único amor descansaba al otro día. Como un sordo moviendo y el cerquita se sintió, después un cuerpo cayó y el otro en el momento. Ni un quejido, ni un llamento salió de la habitación, y para concluir su misión, cuando los dios y juntos, los enterró a los dos juntos, ¿dónde está ese cojón? En la estancia se sabía que el engrato lo engañaba, pero nadie le contaba la desgracia en que vivía. Por eso la poesía lo hizo marcar su mayor mente, pues dijeron la inocente se fue con su gabinete. En cambio, los dos están descansando eternamente. ¡Ay, buena! gritó un paisano. Si es así lo que habla el viejo, será un macho carejo. Yo le besaría las manos. Yo soy, le gritó el anciano. Venga, mi hijo, bésenme. Yo fui mi hijo que manté a su madre desgraciada, porque en la cama abrazada con otro hombre le encontré. Quiso bien, tatá querido, dictó el hijo sin un gordo. Venga, viejo, lo perdono por lo mucho que ha sufrido. Pero ahora, tatá, le pido que no la maldiga más, que si fue mala y audaz, por mí perdone la padre, que una madre siempre es madre, déjela que duela y paz. Los dos hombres se abrazaron como nunca lo habían hecho, juntando pecho con pecho como dos niños lloraron. Padre e hijo se besaron, pero con un tal sentimiento que el humano pensamiento no puede pintar ahora la escena conmovedora de aquel trágico momento. Los ojos de aquella gente con el llanto se notaron y todos mudos quedaron bajo el silencio impotente, dijo el viejo nuevamente, allá están en el mojón y poniendo el corazón en lo que había dicho el viejo, le pidió perdón al hijo y el hijo lo perdonó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!